Me han hecho, me los ha dado una amiga que tengo ya que estaba de limpieza y decidió pues darme varias cosas que ya no utilizaba Yo esto lo veo muy bien, de hecho yo lo suelo hacer también y de vez en cuando suelo hacer una limpieza Y o bien pues lo pongo a la venta o se lo doy a algún amigo o lo que sea Y bueno voy a empezar a enseñaros todo lo que me ha dado ya que es bastante Lo primero de todo, estas sandalias son así, traen, bueno os voy a enseñar una nada más, traen para sujetar aquí Y serían así, a ver que más Tengo estas bailarinas Que son así en un tono como naranja y traen esto en rosa y aquí un lacito Tengo también estas sandalias, os voy enseñando de una en una Tienen un cierre aquí atrás y luego serían así para que os hagáis una idea Tengo también unos zapatos de vestir, os voy a enseñar como siempre uno Serían así No sé si lo veis bien Y también unos playeros que serían así de este estilo, así más de vestir Y luego bueno, tengo ropita que me ha dado, voy a subir la bolsa y voy a ir os enseñando A ver, lo primero de todo, estos pantalones A ver, decir que me gusta mucho el estilo que tienen Son de la marca Inextenso Son así largos, parecen rectos Tienen aquí dos bolsillos delanteros y por detrás sencillitos del todo Entonces me da que los voy a aprovechar muy bien Luego también tengo un pantalón de chanda Que es de la marca Sportrocks Y nada, es así en un tono verde con tiras blancas a los lados Es así un estilo bastante moderno Lo único que no tiene es bolsillos, pero bueno, lo aprovecharé también bastante bien Otra cosa que me ha dado, así son unos shorts De la marca Tex Los utilizaré aunque sea para estar por casa Ya que yo no soy mucho de salir Son así en un tono verde como con flores Y nada, por detrás sencillos Aquí tengo otros pantalones Son así, también parecen que rectos En un tono rojo Son de la marca Yerin Creo que lo podéis ver ahí Y nada, son muy sencillos Así son parecidos como una tela tejana Pero no lleva a ser tejano Elástico por aquí No tiene bolsillos Pero sí que tiene bolsillos por detrás Y luego, bueno, creo que me ha dado unos cuantos CDs Perdón por el ruido de la bolsa Que os voy a enseñar también Bustamante, Sentimiento Otro de Bustamante De Caricios al Alma Uno de Carlos Baute Que creo que es el primero Tro de VK Antropop Con el que se hicieron tan conocidos Hace unos años Y uno de Alex Subago De que pides tú Que viene con un DVD y todo Y bueno, hasta aquí el vídeo De cositas que me ha regalado Ya os digo Si tenéis pensado hacer una limpieza Que es buena hacerla de vez en cuando Nos pongáis a tirar Ya que hay cosas que pueden servir a otra gente Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy Como siempre, espero que os haya gustado Que le deis a me gusta Os suscribáis a mi canal Y lo compartáis en todas vuestras redes sociales Y muchísimas gracias por estar ahí